Y la fiesta de la música llega una vez más a Radio 3 en la Casa de Encendida de Madrid. El festival La Radio Encendida que propone 11 horas de música en directo con grupos emergentes como Ciudad Jara, con artistas como Valeria Castro o Alice Wonder. Más de 11 horas de música en directo también con actuaciones de DJs que pueden seguir ustedes en directo como en Radio 3 y por la tarde a través de R2V Play. Es uno de los muchos conciertos de la Radio Encendida. Llevan sonando desde el mediodía en Madrid. En total quedan más de 11 horas de música en directo. Con este festival Radio 3 y La Casa Encendida dan la bienvenida a la primavera. Música ininterrumpida con grupos como Niños Mutantes, La Habitación Roja o Alice Wonder. Más de 11 horas de música en directo es el reto que se plantea en otros años Radio 3 cuando llega hasta aquí, hasta la Casa Encendida de Madrid. Son 11 horas en las que se puede disfrutar de música aquí en el patio donde nos encontramos y donde ahora Ciudad Jara está haciendo grandes actuaciones. Pero también puede ser en el auditorio donde hemos visto ya grupos como Mala Muté y veremos en unos minutos a Valeria Castro. Todos son grupos y artistas emergentes de Radio 3. Les da la oportunidad de disfrutar aquí de sus escenarios, aquí en el festival La Radio Encendida. Lo pueden seguir todos ustedes en directo a través de Radio 3, como no. Y por la tarde desde las 6 y media en RTV Play.